Sí, bueno, mañana viajamos a Entre Ríos, a Aranguren, la localidad, que fue seleccionado un chico del escuelista de la pelota de la paleta municipal para jugar el argentino infantil. ¿Quién es el chico y si es por pareja o individual el torneo? Bueno, esto se hace una elección, mientras vamos saliendo a todos los encuentros que hemos salido durante todo el año, se va evaluando entre medio de todos los profes de distintos lugares y el profe de Córdoba, los jugadores, a jugar estos campeonatos que son los argentinos. El chico es Matías Cofré, apodado El Chinito, como le decimos todos, y bueno, fue seleccionado para jugar, es hasta 13 años. La categoría donde juega él, infantil, es hasta 13 años. Así que bueno, va formando pareja Córdoba B con un chico de Villa Dolores. ¿A qué hora sale más o menos y bueno, a qué hora sería el campeonato? Estamos hablando que el campeonato sería el sábado y domingo. Claro, la fecha sería sábado y domingo, comienza todo el viernes a las 5 de la tarde pero bueno, estaríamos saliendo nosotros 4 de la mañana porque tenemos que pasar a buscar un chico de Buchardo para llegar con tiempo, que los chicos descansen un poco antes de jugar. Jorge, bueno, ¿sería una de las últimas actividades de los chicos en lo que respecta al año? No, todavía tenemos una despedida anual que el año pasado la hicimos acá en Vicuña Maquena. Este año se hace en Villa Dolores, donde vamos a concurrir con toda la escuelita. También tenemos por delante el campeonato argentino de menores, que todavía no están seleccionados los chicos. Puede ser que vaya alguno de acá, no sabemos. Y tenemos el de pre-infantiles también, que es en Ramallos. Que bueno, estamos esperando también a ver quiénes son los chicos seleccionados para ver si tenemos que viajar con algún chico a la escuelita. Si se hace un balance del año, ¿se puede decir que es positivo en cuanto a la cantidad de chicos participantes de la Escuela Pelota Paleta y también de los viajes que han hecho? Sí, la verdad creo que este año fue muy productivo. Se viajó muchísimo, los chicos tomaron mucha experiencia, tanto sea ya en competencias como es ahora un argentino, hasta como encuentros, que para mí los encuentros sirven un montón, porque los chicos, aparte de practicar el deporte, se relacionan con otros chicos. Y bueno, eso nos ha dado muchos resultados, mucho entusiasmo. Mantener a los chicos durante todo el año en la paleta no es fácil, y lo hemos logrado. Es más, se han sumado chicos nuevos. Así que la verdad que para mí y para todos los chicos ha sido un año muy lindo. ¿Está previsto algún campeonato de mayores aquí en Maquena? Las finales provinciales este año no las pudimos hacer acá en Vicuña Maquena. Fue seleccionada Villa María para hacer las finales provinciales, que normalmente las sabemos hacer acá. Así que bueno, este año ya no tenemos más competencia en nuestra localidad a nivel provincial. Sí, por ahí tenemos ganas de hacer un campeonato zonal, como para recaudar un poco de fondo. Últimamente pusimos todo el Lucelep en la cancha. Eso fue con toda plata que se fue juntando con campeonato, gente que nos colabora. Así que quedó muy linda. Se modernizó un montón el tema de lo que es iluminación. Y bueno, la idea ahora es a ver si la podemos pintar, tanto el piso como las paredes, así que capaz que hagamos un campeonato para recaudar el fondo. Jorge, como siempre, para el Chico Matías es la mejor de la suerte y por ustedes también este fin de semana. Bueno, muchas gracias. Y bueno, más allá de cómo se den los resultados, ya estamos muy contentos de poder ir. Así que déjame felicitarlo a él, porque ha entrado mucho este año para poder ir. Así que bueno, esperemos que salga todo bien.